La calle La Vía acogió el pasado sábado 15 la feria de asociaciones. 43 entidades sin ánimo de lucro estuvieron presentes en el acontecimiento, dando la oportunidad a los ciudadanos de conocer la labor de las diferentes organizaciones en la comarca. Pertezco a la asociación con el llamado Sala Bordillo, que se dedica a la inclusión de la gente con discapacidad y también al mundo del deporte. Hacemos el deporte adaptado, sala multisensorial y actividades cognitivas también con varios perfiles de usuarios. Mi nombre es María José Vizquert y esta es la asociación de AMA del TDAH de la Marina Alta. Donar a conocer la asociación, que tenemos gente afectada del TDAH y todos los cursos. Por ejemplo, tenemos lo de Incértate, un proyecto de financiación por la Unión Europea. Y el próximo día 29, que es la semana de la concienciación del TDAH nacional, Hacemos una charla en afectados y adultos en la carrera profesional para motivar a los otros, a los chiquetes más menús. Me llamo Ana María Vadillo Rodríguez, mi asociación es APROSDECO y soy la presidenta de APROSDECO. Hombre, pues nos supone que nos conozca más gente, darnos a conocer, aunque llevamos 50 años va a hacer la asociación, pero la verdad es que no nos conoce tanta gente como debería de conocernos. Nosotros tenemos un centro ocupacional, un centro de día en La Shara, tenemos dos viviendas tuteladas, una que se va a abrir, una tercera, un club de ocio aquí en Denia y una lavandería en Hondara. Pues para, igual que para PROSDECO, para MADEM, para el THD, para las damas de casa, para cualquier asociación, es bueno que nos vean, hacernos ver y saberlo, y la gente lucha mucho y por todo. Cada uno por lo suyo y luego nos apoyamos entre todos. Eso es lo más importante, apoyarse y que toda Denia y toda la comarca nos vean y nos apoyen a todos. Pues nada, hemos venido para enseñarle a la gente lo que hacemos, nuestra fiesta, y que pueda vernos, hemos traído maquillajes, hay un vídeo donde salen nuestros trajes y todo, y darles información de lo que hacemos, de la cultura que representamos, nosotros representamos también la historia de Denia. La concejala de Bienestar Social, Melan Ibarz, ha reseñado el interés de los ciudadanos y de las asociaciones en este tipo de actividades. Es muy importante y el Ayuntamiento lo que pretén en esta reivindicación es donar a conocer toda la tasca que a nivel asociativo se hace en el municipio desde las sus manos. Durante la jornada también se pudo participar en diferentes talleres ofrecidos por las asociaciones. Los adultos también participan. Tenemos bolas antiestrés para todos.